Es el mes de Jonio y tenemos una celebración muy especial, el Día del Padre. Aquella figura paterna es tan importante en la crianza de un niño o de una niña. Es el primer héroe de un niño, dicen, el primer amor de una niña. Es muy importante sentirse seguros, sentirse abrazados, sentirse también como una disciplina asertiva proveniente del Padre. Justamente en esta ocasión les voy a dar pequeños tips para que su labor como padre sea aún más efectiva y disfruten más de ciertos momentos especiales. Les sugiero todos los días leer un cuento con sus hijos. 10, 15 minutos bastan y son importantísimos para que el niño desarrolle su imaginación antes que nada tenga un lazo muy efectivo y muy íntimo con el padre. Desarrolle su vocabulario y sea cómplice de grandes aventuras. Así que dediquen 10 a 15 minutos a leer a sus hijos. Esto es muy importante. Por otro lado, también es importante que salgan de la rutina del trabajo algún día. Vayan donde su hijo o hija y le saquen a tomar un lago, al cine, al parque. Que le digan lo importante que es para ustedes justamente estar con él y cuánto lo necesita. Que su presencia es básica para hacer de su propia vida una vida mejor. También le recomiendo el contacto con la naturaleza junto a sus hijos. Vivimos en una época muy tecnológica y que nos consume demasiado tiempo. Les sugiero hacer caminatas en la montaña. Por ejemplo, se pueden ir al parque donde haya árboles, ir al bosque. Justamente experimentar con sus hijos lo que nos brinda la naturaleza, que es maravilloso. Por otro lado, les sugiero, y más bien les recomiendo firmemente, es que abracen siempre a sus hijos. Que les digan cuánto, cuánto los amo. Lo importante es que son para ustedes. Lo orgullosos que están de que existan. Y lo afortunados que se sienten de ser su padre. En este Día del Padre celebramos a esa figura maravillosa que es el papá. Que realmente es único. Celebramos al abuelo que es padre. Al tío que es padre. A esa persona especial, a esa figura paterna que cría un hijo ajeno. Celebramos a la madre que hace de madre y padre. Y también a todos aquellos hombres que sueñan en ser padre.